Por otra parte, los procesos deportivos en el municipio de Sonzón van cerrándose durante este 2017. Por eso, algunas modalidades fueron protagonistas en el parque principal. Con la participación de más de 100 niños y niñas de la localidad, se realizó esta semana en el parque principal el cierre de los procesos de este 2017 de la Escuela de Patinaje Sonzón. Muy buenas tardes, como ya se los hemos manifestado en otras ocasiones, el proceso de patinaje tuvo una excelente acogida en el municipio. En este año, tuvimos gran cobertura con niños y niñas y jóvenes también. Iniciamos aproximadamente, este año iniciamos aproximadamente con 140 niños, estamos finalizando entre 115 y 120 niños, niñas y jóvenes del municipio. Excelente acogida por parte de los padres de familia también, quienes nos brindaron un excelente acompañamiento. El semillero de esta disciplina espera abrirse de nuevo en enero del 2018, donde se invita a toda la comunidad para ser parte de este. Bueno, este año sí tuvimos una novedad, tuvimos la oportunidad de participar en los Juegos Escolares, participamos con 12 niñas y con un niño. Fue una experiencia muy maravillosa, tanto para nosotros como monitores, como para los niños y las niñas, porque fue como una estrategia para nosotros también aprender de otros monitores, aprender de otras instituciones y de otros municipios. Estuvimos en los Juegos Escolares en San Carlos, participamos de tres competencias diferentes, nos fue muy bien.